Hola, bienvenidos a RT. Día martes tenemos una jornada llena de información. Comencemos con titulares. Remesón en México causó la denuncia contra el presidente del país y otros exmandatarios por soborno y financiamiento ilegal. Andrés Manuel López Obrador dijo que es un momento estelar para acabar con la corrupción. Sugirió eliminar la inmunidad presidencial para juzgar a los líderes. Tenemos los detalles. La pandemia del coronavirus no se detiene y sigue causando otras consecuencias. Si antes se anunciaba problemas económicos, también se suma la falta de alimentos por el desempleo. Conoceremos las filas del hambre en Madrid. Y seguimos atentos de cerca a la crisis de Bielorrusia. La opositora Esretlana Dijanovska ya habló ante el Parlamento Europeo. Afirmó que el país vive una revolución pacífica mientras siguen las protestas. Esta vez una cerca al Ministerio de Educación. Y sorpresa nueva. Estados Unidos y China tuvieron sintonía. Las naciones afirman que van a mantener la tregua comercial. Revisamos el rol de estas potencias en Oriente Medio y Pompeo está de gira por la región. Los invito a que juntos revisemos esto y mucho más. Es tiempo de comenzar los 30 minutos de noticias aquí en RT. Bienvenidos, síganos. Un momento estelar para acabar con la corrupción. Así evaluó a Andrés Manuel López Obrador la situación en México tras las denuncias de Emilio Lozoya por sobornos contra tres exmandatarios, entre otras personas. Además, planteó quitar la inmunidad presidencial para que se pueda juzgar a los líderes nacionales, incluido él mismo. Esto después de que la denuncia al partido de la Revolución Democrática en su contra por presunto financiamiento ilegal de las campañas de Morena. Paola Guzmán, con más detalles. Hola, Paola. Un gusto de saludarte. Cuéntanos, por favor, unas declaraciones contundentes del presidente de México. Hola, Pablo. Igualmente un gusto saludarte. Sí, ya lo adelantabas. Un partido de oposición denunció al presidente de México. El PRD, partido de la Revolución Democrática, interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, su hermano Pío y el exfuncionario David León por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales con el partido Morena. Todo esto se da poco después de que se filtrara un video en donde se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero por parte de David León. Se dijo también en su momento que las imágenes son del año 2015 y el mismo presidente afirmó que eran apoyos que le daba la gente cuando él era dirigente del partido Morena y que normalmente se usaban esos recursos para organizar eventos o asambleas. Los representantes del PRD que presentaron la demanda afirmaron que López Obrador fue el principal beneficiario de estas aportaciones y con estas imágenes pues quedó al descubierto la red de corrupción que financió a Morena del 2015 al 2018. Además mencionaron que fue ilegal entregar financiamiento de esta manera porque cuando alguien quiere apoyar a un partido político tiene que someterse a un procedimiento transparente en donde sea claro cuánto dinero es y de dónde viene. Asimismo piden que se entregue la Biblia, el cuaderno que se ve en el video y que es donde se apuntaban las aportaciones que entregaba David León. Los integrantes del PRD también adelantaron que están planeando presentar otra denuncia para la Fiscalía General de la República que recordemos fue también propuesto por el mismo López Obrador cuando salió a la luz este video pues dijo que el que nada debe, nada teme. Asimismo el presidente fue cuestionado en su conferencia matutina de este martes sobre todos los casos de corrupción que han salido a la luz en estos últimos días y dijo que él no tiene miedo de ser investigado. Escuchamos. La primera iniciativa que se discuta y en su caso se apruebe a partir del día primero de septiembre sea la de quitar el fuero al presidente. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Por eso no tengo ningún temor para ser investigado. López Obrador también afirmó que David León se presentará ante la Fiscalía y presentará también información necesaria y espera que su hermano haga lo mismo. Recordó que el pueblo es quien decidirá si se juzga o no a los expresidentes por estos casos de corrupción e incluso mencionó que podría hacerse una consulta a la ciudadanía pero que él votaría en contra de que se juzgara a los mandatarios antes de él. Muchísimas gracias por tu reporte y estaremos atentos si hay alguna nueva situación. En opinión del analista internacional Guillermo Rocafort, los rivales políticos de López Obrador utilizan el escándalo con los videos para impedirle hacer uso electoralista de las revelaciones de Emilio Lozoya que salpican a todos menos Morena. La verdad es que son acusaciones muy serias y muy graves que apuntan o se dirigen a amplios sectores políticos de la República Mexicana y en ese sentido, pues claro, el temor de este partido, el PRD, que además era el partido donde procedía el actual presidente, el temor que tienen es que haga un uso electoralista, mediático. Entonces, en ese sentido hay que entender esa crítica de este partido al objeto de que tenga el presidente de la República una posición neutral y no haga un uso mediático y político, cosa que va a ser difícil porque lo habitual es que los políticos utilicen este tipo de escándalos, lógicamente, para sus propios intereses partidistas. En cualquier caso, bueno, es un político de una larguísima trayectoria, con muchísima experiencia y lógicamente va a pretender utilizar, digamos, yo lo entiendo así como analista internacional político, este escandalazo que es seco además de David en otros países para lógicamente laminar a sus opositores porque parece que casualmente el único partido que no aparece manchado en este escandalazo nacional es él. Pedro Sánchez no tomará acciones ante los rebrotes en diferentes regiones de España e insta a las comunidades autónomas a pedir el estado de alarma si así lo consideran necesario. Además, aseguró que hay 2.000 militares a disposición para seguir el rastro del contagio. Y es que las autoridades reportaron ayer más de 19.000 casos nuevos desde el viernes y ya se superaron los 405.000 infectados desde el inicio de la pandemia. El virus, el confinamiento y los despidos masivos han hecho millas en ciudadanos que de la noche a la mañana perdieron todo. Nuestra compañera Susana Caparrós Calpena nos trae varias historias. Carros de la compra vacíos que esperan a que los llenen de solidaridad. Hace más de 5 meses que llegó la pandemia y esta fila no ha parado de crecer. Son las colas del hambre. Aquí todas las personas que esperan su turno tienen una historia complicada detrás. Es el caso de Mercedes. Perdió el trabajo cuando tuvo que cuidar a su madre moribunda y en medio del confinamiento la desahuciaron de su casa. Entonces me echaron, no me dieron nada más que una semana para abandonar la vivienda. Sin casa, sin ingresos y sin ahorros. Mercedes vive ahora con su hijo de dos años y su marido en la casa de sus suegros. A la frustración de no encontrar trabajo se suma ahora también el tener que pedir ayuda. Que no hay palabras para describir esto. Te encuentras que no eres nada. Que tenías todo y que por culpa del sistema te ves como te estás viendo. O sea, te encuentras un desecho. Hoy también es el primer día que viene María. Prefiere no aparecer en pantalla pero nos cuenta que tiene cinco hijos y ahora no recibe ningún ingreso por un problema burocrático. Supuestamente me han concedido la renta vital pero todavía no lo he cobrado ni nada. Tengo cinco hijos y dos son bebés y no tengo nada. No tengo otro alimento ni tengo nada. Llevo dos meses sin cobrar y tengo que pagar mi piso y todo y estoy sin pagar y sin nada. Acompañamos a Conrado en una de las rutas de reparto de alimentos. Nos cuenta que la pandemia ha cambiado el perfil de la persona que pide ayuda. Nuevos perfiles que además no van a tener la ayuda estatal porque esos perfiles hasta hace nada estaban trabajando. Los ahorros se acaban, no hay empleo y los ERTE que tienen siguen sin pagarse, es decir, no hay dinero. Nuevos pobres que son españoles, que son familias o con DNI, que tenían un trabajo y que realmente ahora se encuentran en una situación muy vulnerable, una situación que les cuesta asimilar, les cuesta hacer colas para pedir alimentos. A veces nos piden que por favor se lo demos en otro momento. Estas cajas son para familias que no pueden trabajar porque han contraído el coronavirus. Así hemos conocido a Clendi con una de sus dos hijas. Llegaron hace seis meses a España buscando una vida mejor. De por sí al inicio, con pocas oportunidades y más con este problema, pues es menos porque nos tuvimos que aislar todo para que la lleve. Hemos conocido a Mercedes, a María, a Clendi, son algunas de las historias que esconde esta fila, pero hay muchísimas más. Para que se hagan una idea, la Fundación Madrina atendían alrededor de 400 familias al año. Ahora, después de la pandemia, son más de 3.000 cada día entre las cajas de alimentación y los comedores sociales. Susana Caparrós, RT Madrid. Bielorrusia está viviendo una revolución pacífica, afirma la opositora Svetlana Tijanovska, en una intervención en la sesión extraordinaria del Parlamento Europeo. Los diputados del bloque comunitario a su vez instaron a sancionar a las autoridades, por lo que calificaron como represión. No obstante, algunos políticos repudiaron esta postura e insistieron en que se presenten pruebas. Boris Kunesov nos amplía los pormenores de la situación. Hola Boris, cuéntanos por favor, acércanos los discursos y las opiniones que nos llegan desde la Eurocámara. Hola Pablo, entonces ha habido muchos reproches por parte de los eurodiputados. Así, por ejemplo, podemos también destacar los comentarios del presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Europarlamento. Así, podemos decir que él ha afirmado que las elecciones en Bielorrusia no fueron democráticas y asimismo también hubo cierta manipulación de los resultados. Y también, si hablamos también en general sobre la reacción de la Unión Europea, han afirmado que Sosé Borrell está listo para viajar, para ayudar a Bielorrusia a salir de la crisis política. Mientras que también desde la UE, desde la Unión Europea, han afirmado que los ministros de Asuntos Exteriores pronto van a tener una reunión informal para discutir otra vez la situación y que se están preparando las medidas punitivas contra los funcionarios del gobierno de Alexander Lukashenko. Y bueno, asimismo, también podemos destacar que uno de los momentos clave de esta sesión extraordinaria ha sido la aparición de Silana Tijanosky, la opositora excandidata presidencial bielorrusa, quien actualmente se encuentra exiliada en Lituania. Entonces, él ha mandado un mensaje, un video discurso, donde ha mencionado que lo que está viviendo actualmente Bielorrusia es una revolución pacífica. Según su opinión, vamos a escucharlo. Bielorrusia se ha despertado. Ya no somos la oposición, sino que ahora somos la mayoría. Se está produciendo la revolución pacífica. Bueno, asimismo, también podemos destacar que sí hubo muchos reproches a las acciones de Alexander Lukashenko, pero también podemos destacar que prácticamente todos se refieren a los actos de agresión demostrados por la policía durante los primeros días postelectorales. Y bueno, asimismo, podemos aquí destacar que hay diferentes opiniones sobre lo que está actualmente sucediendo en Bielorrusia. Hay opiniones alternativas y algunos creen que hace falta profundizar en el tema para conocer muy bien lo que realmente vive ahora el pueblo bielorruso. Ahora invito a escuchar al jebrodiputado español. Bielorrusia forma parte del partenariado oriental de la Unión Europea y podría jugar un papel de puente entre la Unión Europea y Rusia. Pero nosotros hemos decidido que no va a ser así. Hemos decidido tirar al desagüe cualquier elemento que nos permita ser un actor que incida en facilitar el diálogo, las vías políticas, las salidas pacíficas a esto y hemos tomado parte. Hemos tomado parte de no reconociendo los resultados de unas elecciones sin aportar ninguna prueba en absoluto. También podemos destacar que parece que el auge de la tensión en el país se ha quedado atrás. Bueno, se registran varias manifestaciones. Por ejemplo, si hablamos sobre esta jornada, podemos destacar que cerca del edificio del Ministerio de Educación se han reunido unas 200 personas en protesta. Han sido los maestros, los profesores, ha llegado la policía, pero no ha habido detenciones. Sin embargo, los coches de la policía sí han llegado a la zona central de la capital de Bielorrusia. Mientras que también podemos destacar que esta jornada, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la aparición del así llamado Consejo de Coordinación de la Oposición ha sido prácticamente ilegal, tomando en cuenta que la Constitución prohíbe aparición y también actividad de los organismos que revisan los resultados de las elecciones. Muchísimas gracias, Boris, por tu reporte y estaremos en contacto con seis nuevos antecedentes. En Estados Unidos han enviado a la Guardia Nacional al condado Kenosha por fuertes protestas contra el racismo. El gobernador de Wisconsin anunció que los guardias protegerán la infraestructura y garantizarán la seguridad de los bomberos. Ya en la segunda noche de disturbios con edificios y coches incendiados, la nueva ola de manifestaciones en varias ciudades norteamericanas se produce después de que en Kenosha la policía disparara a un afroamericano durante su detención. ¡Suscríbete al canal! Los principales negociadores de Estados Unidos y China hablaron por teléfono sobre el compromiso de ambos países para superar de forma exitosa la primera fase de su acuerdo comercial. El nuevo acercamiento llega poco después de que el presidente Donald Trump afirmase que en caso de ganar las elecciones de noviembre está dispuesto a desvincularse del gigante asiático si éste no se comporta acorde a sus expectativas. Tanto Washington como Pekín mostraron su conformidad con la creación de unas condiciones que faciliten el progreso de las relaciones de las dos naciones en materia comercial. En el acuerdo firmado en enero, China se comprometía a comprar 200.000 millones de dólares adicionales en bienes y servicios estadounidenses. La pandemia fue uno de los motivos principales, por lo que las adquisiciones no alcanzaron el volumen estipulado. La renovación de las conversaciones entre las dos potencias se habían pospuesto a causa de una escalada de las tensiones bilaterales. Otro terreno en el que Estados Unidos y China rivalizan es el geopolítico. El secretario de Estado Mike Pompeo continúa con su gira por Oriente Medio con la intención de promover en la región el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Pekín se acerca a algunas naciones de la zona como Arabia Saudí e Irán con pactos para mejorar las cooperaciones bilaterales. Está junto a nosotros Aliana Nieves para detallarnos más sobre este tema en cuestión. Aliana, un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Bien, pero por favor detáñenos, ¿qué espera Donald Trump en esta situación con Oriente Medio? Hay que decir que la Casa Blanca tiene grandes expectativas, o al menos así se pronuncia últimamente tras este acuerdo que ellos han catalogado de histórico entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, en el cual pactan restablecer los nexos diplomáticos y normalizar sus relaciones. Ahora se espera por parte de la administración Trump que el próximo en sumarse a este camino sea Arabia Saudí. Así lo ha expresado el propio presidente de Estados Unidos. Sin embargo, desde Riyadh por el momento hay cierto silencio, cautela, y si bien se han pronunciado últimamente diferentes representantes de la diplomacia, lo hacen para decir que no planean reconocer a Israel, que no planean reconocer a esta nación hebrea, y que de esa manera pretenden resguardar la paz. Con esto también se refieren a que no pretenden abandonar esa especie de consenso que hay entre los países árabes, sobre todo en el Golfo Pérsico, de no reconocer a Israel hasta que no haya un pacto de paz entre esta nación y Palestina que favorezca a ambos lados, Pablo. Aquí vemos que cada país tiene sus propios intereses. Entonces, ¿qué pasa también con Riyadh? ¿Mantiene la puerta abierta a China o no? ¿Cómo se hace la situación? Sí, si bien la Casa Blanca apuesta una y otra vez a la misma carta a Israel y las más que estrechas relaciones entre Washington y Tel Aviv, China va emergiendo en la región con una especie de política pragmática. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de las relaciones que mantiene con Arabia Saudí. Ya hablábamos de esta nación que no pretende reconocer a Israel por el momento. Y Pekín está también participando en diferentes proyectos energéticos. Por ejemplo, la exploración y extracción de uranio con inversión en infraestructura para este país. Pero si hablamos del archienemigo en la región de Arabia Saudí, la nación de Irán, pues aquí también China mantiene unos nexos estratégicos. Bien, son conocidas las relaciones estrechas que tiene Pekín con Teherán, pero hace también algunas semanas se conoció que se estrechaban aún más con la firma de un acuerdo mediante el cual Pekín se compromete a invertir la abultada cantidad de 400 mil millones de dólares en inversiones en diferentes esferas. En esta nación hablamos de comercio, de política y también de seguridad. Para un bando y para el otro, China se está convirtiendo en un socio confiable y estratégico. Pablo. Así es. Muchísimas gracias por tu reporte. Porque también, según el analista internacional Sergio Castaño Riaño, la entrada de China en Oriente Medio ofrece nuevas posibilidades a los países de la región. En cuanto a la guerra comercial entre Pekín y Washington, considera que solo acaba de comenzar. Los intereses de Estados Unidos han sido evidentes, claros, desde hace varias décadas de controlar esta zona para tener el control sobre los hidrocarburos. ¿Qué ha sucedido? Que China ha ido emergiendo como gran potencia y ese control de los hidrocarburos también es fundamental para que China pueda mantener su economía. La actitud de China ha sido pragmática, ha ido mucho más despacio, mientras que Estados Unidos toma un liderazgo en todos los ámbitos, económico, político, militar, y a Oriente Medio ha ido evolucionando una situación cada vez más complicada. Porque si comparamos la situación de Oriente Medio en el año 2008, cuando llega Barack Obama, cuando es galardonado Barack Obama con el premio Nobel, de la paz por el papel diplomático que está llevando a cabo, la situación era complicada. El conflicto palestino, la guerra de Irak, la situación tensa en Irak, pero si la comparamos con la situación que tenemos en la actualidad, es mucho peor. Y la llegada de China, que en un primer momento con nuestros acuerdos comerciales, pero que lleva a una mayor implicación, está ofreciendo nuevas posibilidades a todos estos países. Las tensiones económicas, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no ha hecho más que empezar. Se trata de limar asperezas en determinados momentos, pero cualquier situación hace que resurjan las tensiones. Y va a ser una guerra larga, va a ser uno de los principales episodios que se van a dilucidar en los próximos años, una vez que superemos este paréntesis por la pandemia, y veremos cómo va evolucionando, veremos cuál es la actitud del nuevo presidente de Estados Unidos, o si por el contrario continúa Donald Trump, y cuáles van a ser las decisiones que se vayan tomando, que llevarán a que las tensiones vayan en aumento, o en determinado momento se puedan ir relajando. Rusia señala que es incorrecto hacer conclusiones apresuradas sobre el diagnóstico del opositor Alexei Navalny, que permanece en coma inducido en una clínica alemana, y es que Berlín anteriormente exhortó a Moscú a llevar ante la justicia a los responsables de su supuesto envenenamiento, sin mencionar que solo se trata de una versión no probada de lo ocurrido. El Kremlin indica que solo si se confirma el diagnóstico habría fundamentos para impulsar una pesquisa. La intoxicación con un inhibidor de la colinesterasa citada por el hospital que atiende al político también ha sido una de las versiones que barajaban los médicos rusos desde el primer momento. Sin embargo, fue descartada porque el paciente no tuvo síntomas del cuadro clínico y dio negativo por sustancias sintéticas. El señalado grupo de compuestos químicos se utilizan en medicamentos contra la enfermedad de la demencia y Alzheimer, pero también se encuentra en pesticidas y agentes nerviosos. Más noticias en breve. En Argentina, los bomberos combaten los incendios forestales que azotan el norte y el centro del país. Los principales focos están en Córdoba y el delta del Paraná. Algunos son considerados como intencionales. El fuego se agudizó por la sequía, los fuertes vientos y las altas temperaturas. En total son unas 100.000 hectáreas afectadas en toda la nación. Se pronostica que la situación no mejorará hasta la próxima semana. En la India, los equipos de rescate realizan la búsqueda de personas tras el derrumbe de un edificio residencial. Hasta el momento han encontrado a más de 60 sobrevivientes, incluido un niño pequeño. Se informan que decenas de personas aún permanecen atrapadas. Se reporta de 5 a 10 muertos. El edificio tenía más de 40 apartamentos y se desconoce la causa del colapso. Los derrumbes suceden con frecuencia en la región durante la temporada de lluvias. Y la popular isla de Bali, en Indonesia, prohíbe la entrada a los turistas extranjeros por el resto del año 2020 a causa de la pandemia. Este paso desató polémica entre los habitantes por el duro impacto económico. Anteriormente, las autoridades planteaban reabrir el territorio en septiembre. A día de hoy, Bali reportó alrededor de 5.000 casos del coronavirus. En esta jornada, Uruguay celebra su Día de la Independencia. Sin embargo, algunos creen que hay que cambiar la fecha de la celebración. Una fiesta rodeada de debates. Vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al final de nuestro informativo. Un cordial saludo a toda la gente de Uruguay en su día. Vamos a una pausa y volvemos muy pronto con titulares. Para buscar la mejor sociedad. Cuando luchamos, nos unimos. Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas. ¿Quién será el próximo en hablar? La política hondureña pues tiene un montón de caballos que van en marcha, ¿verdad? Que van obviamente obedeciendo a una directriz estadounidense que es muy clara. Prácticamente caímos en brazos de los norteamericanos totalmente cuando llega la primera empresa norteamericana aquí de la Rosario Mining Company a invertir en los minerales y entonces ya se consolida el modelo de penetración. Es una dependencia histórica que data del tiempo de los enclaves bananeros, justamente por eso fuimos también una república bananera y todo lo que aconteció, digamos, importante en el país tiene siempre un vínculo directo con Estados Unidos. Esta semana en Cartas sobre la Mesa estamos en la capital de Honduras, en Tegucigalpa, para hablar de la estrecha relación que ahora mantienen el gobierno de Estados Unidos y el de Honduras. Y aquí estamos en Bashkort, Ostán. ¡Vámonos! ¡Qué miedo! De verdad que ese sabor de miel jamás lo había probado en toda mi vida. En este lugar se pueden encontrar tipos de plantas que conocieron a los dinosaurios. El kumis, la bebida nacional de Bashkort, Ostán. Hasta las piernas me están temblando. Revisemos titulares En México estalla una polémica un presunto financiamiento ilegal de campaña permite destapar posibles sobornos que involucran a distintos líderes políticos El presidente ofrece quitar la inmunidad La COVID-19 aún no tiene fecha de término con sus más de 23,5 millones de contagios Una buena parte de la población se ve enfrentada a la falta de alimentos Repasamos las causas Crisis en Bielorrusia La opositora Svetlana Tijanovska afirma al Parlamento Europeo que el país vive una revolución pacífica Una gran marcha se desarrolla en Minsk cerca del Ministerio de Educación para apoyar a los profesores Estados Unidos y China conversan por teléfono y acuerdan seguir con la tregua comercial Ambas potencias sorprenden y muestran altos y bajos en sus relaciones También revisamos el poder que ejercen en Oriente Medio Sigan junto a nosotros son ya viene cartas sobre la mesa Gracias Honduras y los Estados Unidos mantienen una relación bilateral llena de contradicciones